El Paz Sí puede convertirse en un laberinto legal y problemático para la persona que estaba tratando de emigrar a Estados Unidos. Es un sistema arbitrario de leyes, que se hacen cosas así, pero por qué se hacen así nunca se sabe. El gobierno federal hace algunos años dejó de dar números de seguro social a personas que no tienen documentos. Cuando la primera vez que yo vine a este país, mi padre sin documentos, yo sin documentos, pudimos conseguir un seguro social. ¿Correcto? Pudimos conseguir licencia de manejar, pudimos conseguir identificación del Estado. Con los documentos apropiados de nuestro país, pero al fin podíamos hacer eso. Conforme el tiempo fue pasando, Jim, y ha pasado, esos que están en el poder y haciendo las leyes, están cambiando las leyes y lo están haciendo más difícil que el emigrante pueda vivir una vida normal en la comunidad donde llegan a trabajar. El río no se hacía lejos porque como no había casas, agarraba uno toda la vereda y se iba uno derecho y no estaba canalizado como está ahora, era natural, de pura arena, con unos árboles grandotes y nos íbamos todas las señoras a lavar allá y nos llevábamos a todos los hijos para que se bañaran allá. La migración, andaba a caballo y le decían los planchados, ahí vienen los planchados, con unos sombrerotes verdes y todos vestidos de verde, llegaban y nos saludaban, nos decían, ¿qué tienen? Luego algunas señoras decían, ¡hambre! Y nos regalaban frascos con mermelada de cacahuate y pedazos de queso y se iban bien contentos. Luego nos pasábamos y les decíamos, ¡vamos a brincar de mojada! Y nos decían adiós. No había, tanto no era el gobierno como ahora que no dejan pasar. Y en el 1980 yo fui a la escuela como tenía 12 años, discúlpeme, yo fui a la escuela, fui a high school, a la escuela alta y luego me gradué y ya entonces como ya estaba casado, todavía seguía yendo a la escuela y luego ya puse por, apliqué a migración y apliqué para hacer, para venir haciendo ciudadano americano. Y ellos me aceptaron, me hicieron preguntas y yo las contesté muy bien y todo en un momento me aceptaron, puse la bandera y me dieron la ciudadanía. Ahora sí, está muy difícil. Ahora lo que he estado oyendo yo de Arizona, ahora que quieren pasar la ley, ahora acá, ahora mismo en Albuquerque, son la gente de Arizona, se vinieron para acá y de acá, no hay ni qué hacer los pobres gentes. Muchos están yendo, otros están ahí, están temblando, que tienen miedo, que no van a parar los policías, porque los mismos policías los pueden entregar a migración porque no tienen papeles. Yo soy un inmigrante, yo mismo, mi familia y yo cruzamos el río para los Estados Unidos en el 1981 y yo tenía nueve años en ese tiempo y no podía entender yo, por mucho tiempo no pude entender por qué es que una familia con hijos pequeños tienen que arriesgar la vida de esos niños y la de ellos mismos para llegar a los Estados Unidos, cruzamos el río en febrero cuando el agua estaba muy fría y yo podía ver que el puente estaba menos de un cuarto de milla lejos de nosotros, de lo retirado de nosotros y yo pensaba, ¿por qué es que no podemos usar el puente como toda la otra gente? ¿Por qué tenemos que arriesgar nuestra vida en estas aguas frías? Como inmigrantes enfrentamos no nada más la migra y la deportación, enfrentamos la cuestión económica de si se puede contratar un buen abogado o se acepta a cualquier persona que se dice abogado. El propósito de esta conferencia es de anunciarle al público de las acciones legales que estamos tomando nosotros hemos tomado cuatro acciones hasta ahora en los últimos seis meses, otras dos o tres anteriormente en donde estamos demandando a un par de consultantes de migración que no tienen la autoridad de ofrecer este tipo de servicios a la comunidad ni menos de cobrar y hacer negocio. En 2007 me casé con mi esposo y me pidió mis papeles para obtener mis papeles empecé con una abogada que supuestamente era abogada, pagué como siete mil dólares con ella no me ayudó, después me recomendaron que supuestamente un notario público era muy bueno y que sabía mucho, tenía mucha información porque era ex empleado de la oficina de migración fui con él, igualmente tuve que pagar cuatro mil doscientos dólares con él que porque los abogados eran más caros que él, pues igualmente no hizo nada Estamos muy preocupados por las víctimas de estos consultantes de inmigración aquí en Albuquerque y en todas partes de Nuevo México No estamos preocupados nada más por la pérdida de dinero, pero también porque hemos visto daño irreparable por lo que hacen estos consultantes Muchos consultantes dicen que están llenando formas nada más pero les quiero decir que llenar formas es determinar si esa persona es elegible para meter esa forma a inmigración y muchas veces hemos visto que no es elegible o la forma está llenada mal en ese caso inmigración rechaza la forma y pone a esa persona en procedimientos de deportación y en ese caso se convierte en un caso tan complicado que va a gastar mucho dinero también va a tomar muchos años en resolverse Entonces estoy aquí hoy para anunciar que nosotros como abogados de la Asociación Americana de Abogados de Migración estamos muy dispuestos a ayudar al Procurador General, a Joel a ayudar a estas víctimas del pasado y también del presente que se encuentran en esta posición Y me dijo, tienes mucha suerte porque debí o pudiste haber sido deportada en esta entrevista pero como miro tu caso todo bien, tú tienes oportunidad de quedarte y seguir trabajando en tu caso me dijo la persona de migración La señora Wilson no debería de haber presentado con las autoridades de migración aquí en Albuquerque porque pudo haber sufrido un posible arresto porque estaba declarándose que estaba en este país sin documentos a pesar de que estaba casada con un ciudadano y entonces el problema se agrava aún más cuando ella va con una persona que no es abogado donde él, esa llamada que él hace para cancelar o cambiar su cita se da uno cuenta que tampoco sabe él cuál es el procedimiento correcto Hablando con un amigo y me platicó de un caso donde a su familia fue con un abogado el abogado le dio una carta y otros documentos y le dijo con esta carta y estos documentos tú no puedes cruzar a México pero ya puedes andar en Estados Unidos para donde gustes y te para la migra, nomás le enseñas estos documentos y estás bien y esta persona pagó mucho dinero con la perspectiva de que el abogado ya le había legalizado un poquito de su proceso y que ya nomás era de completar el proceso con él para que esta persona fuera residente legal en Estados Unidos y lo que sucedió en realidad es a esta persona lo paró la migra la migra le pidió sus documentos, él sacó sus documentos del abogado y se los dio y la migra le dijo estos documentos son falsos, número uno o ahora no nomás estás en problemas porque estás aquí legalmente ahora estás en problemas porque estás cometiendo fraude entonces esta persona va y busca al abogado que les dio esos documentos el abogado ya no existe, su oficina no está, se desapareció y ahora esta persona no nomás tiene un problema de inmigración ahora tiene un problema más grande porque ahora está siendo acusado de fraude entonces un abogado al que se le dio el respeto y la confianza lleva a una persona que tiene un problema y le causa numerosos problemas porque esta persona pagó por cada documento que le dieron pagó una cantidad de dinero y él pagó por lo que recuerdo tiene tres hijos y pagó por cada hijo una cantidad para que le dieran esa carta y luego él y luego su esposa sobre las cinco personas ni una carta es legal y los cinco ahora están siendo acusados de fraude porque los cinco presentaron documentos que son falsos yo tengo una oficina donde hago trabajo de contrabilidad y hago trabajo también de impuestos y algunas personas les ayudo en algunos servicios con inmigración La demanda del Procurador General del Estado de Nuevo México, Gary King es porque alegamos que el señor Morejón y su compañía están actuando como consultantes de inmigración en Nuevo México sin tener la autorización apropiada una persona, no cualquiera puede abrir un negocio y dar servicios de inmigración, consultorio de inmigración al público solamente hay específicamente ciertas entidades, ciertas personas que pueden dar este tipo de servicio porque se requiere que la persona tenga un conocimiento tenga abiertamente qué es lo que está haciendo cuánto está cobrando, etcétera, etcétera Ya le digo, las instrucciones de inmigración son muy claras y toda persona puede dar las formas y dar las formas pero yo no tengo que responder más nada al respecto porque yo no recibo ningún papel de la Procuraduría es todo lo que tengo que dar en cuanto a esas partes Si usted quiere preguntar a mí sobre impuestos, sobre contabilidad estoy en disposición de darle toda la información Muchas gracias Esto se trata con inmigración Usted no me explicó nada de cuáles objetivos de esto me dijo en cuanto a mi negocio Mi negocio está registrado como contabilidad e impuestos Muchas gracias, no tengo nada que hablar con usted Sí, muchos inmigrantes piensan que un notario público puede ayudarles a veces a llenar documentos para aplicar para su inmigración o a veces tienen preguntas que en realidad no saben y piensan que un notario público les puede ayudar pero en realidad un notario público es nada más para certificar la firma de alguien más cuando está firmando un documento no es para dar consejos sobre la inmigración para eso sería mejor ir con un abogado que es legal de inmigración para saber Es muy importante poderle informar a la comunidad primero que los notarios públicos en Estados Unidos no tienen las mismas competencias ni las atribuciones legales que tiene un notario público en México segundo, en consecuencia los notarios públicos en Estados Unidos no están autorizados para llenar formas migratorias ni para dar asesoría alguna sobre el tema de migración tercero, para evitar cualquier tipo de fraude es necesario que la comunidad recurra con abogados especialistas en el tema migratorio que estén autorizados para dar este tipo de ayuda y asesoría o bien que acudan a las organizaciones comunitarias que tienen este tipo de abogados especialistas pues mi consejo le daría a la gente que realmente quiere estarse aquí en los Estados Unidos es de buscar ayuda pero buscar a quien que hay muchas estafas ahorita mismo que están ocurriendo pero si buscan ayuda hay que buscar a alguien que verdaderamente sí los van a ayudar si es que quieren estar aquí en los Estados Unidos pero ¿dónde es? a veces hay lugares que la gente recomienda como el Catholic Services o el Servicio Católico o sea, esos son unos que yo conozco sabemos que este servicio es muy necesario o sea, hay gente que necesita este tipo de servicio y muchas veces no pueden ocupar abogados porque el costo de ocupar un abogado es mucho más superior entonces la gente necesita a dónde ir a buscar este tipo de ayuda y nosotros queremos que la gente sepa quién está haciendo bien y quién está haciendo mal en cuestiones de estos quién está explotando a la gente quién está quedándose con su dinero cobrándoles de más, etc. Caridades Católicas es una organización sin fines de lucro ayudamos personas sin importar su estatus legal su estatus de religión y precios más económicos con todo el conocimiento legal Es un servicio que yo personalmente estoy prestando por medio de la Iglesia Católica de Caridades Católicas y también tratar de ayudar al inmigrante nos da realmente mucha tristeza que sean estafados que por ejemplo que no busquen los canales correctos cuando muchas veces es un muchas de las veces es un simple trámite gubernamental llenar algunas formas las huellas hacer los pagos correctos que el gobierno federal de inmigración pide tiene un pequeño ruido que dice ¿Cómo do I? y dice ¿I am? y luego click no resident I am a citizen y luego it says I want to so even si no no quieren come into our office y ask a question to get more information they can go on the website there is so much information and that will clear up some of those misconceptions some of those fears education and information is power lo que abogados privados pueden hacer es pueden trabajar en la parte de educación de educar a los inmigrantes en varias partes de la ley en cosas básicas como saber sus derechos muchas personas no saben sus derechos en los Estados Unidos si un agente del ICE de la inmigración le toca en la puerta en las 6 de la mañana la inclinación de un inmigrante es decir pues vénganse y los inmigrantes le preguntan ¿dónde están sus papeles? y le dicen pues no tengo papeles soy de México entré ilegal y le dicen toda la verdad cuando tienen un derecho primero de no dejarle entrar a un agente de la inmigración o del gobierno en general sin un orden de arresto o un orden de entrada tienen un derecho de quedarse en silencio hay todas esas cosas que son básicas que muchos ciudadanos probablemente saben de la televisión y cosas así que hay una parte muy honesta en los inmigrantes que le dicen todo en la inmigración cuando llega fui otra vez a tratar de buscar otra abogada y le conté toda la situación a ella y me dijo porque ella es especial de inmigración abogada de inmigración y me dijo que mi caso era como la oficial de inmigración me lo había contado que así era yo tenía que salir afuera y necesitaba un perdón y este que ella iba a volver a empezar otra vez porque desde un principio estaban mal llenadas mis formas en el momento de filmar yo este yo estaba contenta porque nomás con hablar con la abogada al sentir como la abogada su reacción de ella por lo que yo ya venía pasando yo sentí que ella si era buena persona en verdad y que si estaba dispuesta a ayudar a ayudarnos y en última instancia a pesar de ya gastar 10 mil dólares en todo esto o más tuvo la fortuna ella y el señor Wilson de encontrar a una abogada que si supo como hacer el trabajo correctamente y lo más interesante de todo Jim en este caso fue de que la abogada que si sabía como hacer todo esto les cobró menos que todos y lo hizo correctamente y perfectamente porque en efecto ella recibió su visa y está lista para ser ciudadano la abogada lo que la abogada consideración que la actuar de la 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 lesa y la Eligibility for receiving a green card And then ultimately naturalization Each candidate must raise their right hand And recite the old allegiance Without any mental reservation Or purpose of evasion So help me God Congratulations You are at this moment A United States citizen You may be seated Barbara Uri, a naturalized citizen Was the very first director of our agency Efectivamente nosotros si tenemos Muchos años de proporcionar servicios legales A la comunidad En especial a las personas De bajos recursos Como una obra caritativa Nosotros trabajamos a base de becas Y donaciones Pero también hacemos un cobro De acuerdo a la capacidad de la persona para pagar Puede ser como la tercera parte De lo que se paga en el sector privado Pero no, si es cierto que nosotros Gozamos creo de la confianza De la comunidad Tenemos aquí O contamos con una abogada Una representante legal Así que nosotros si tenemos un papel muy importante En la comunidad migrante aquí en Nuevo México Nosotros proporcionamos un servicio por teléfono Gratis De consejo, no consejo directamente Pero enterarnos de los pormenores del caso Para saber en qué podemos ayudar nosotros Y como digo es un servicio gratis Y si resulta que si nosotros podemos jugar un papel En algún caso Entonces le invitamos a que vengan a una consulta en persona ¿Por qué las leyes son tan complicadas? Las leyes de inmigración son tan complicadas Muchas veces hay mucha gente que tienen un caso Una posibilidad de arreglar A veces hay clientes que son ciudadanos americanos Y no lo saben que son ciudadanos americanos Así que una consulta inicial Aunque si es por 10, 15 minutos Con un abogado competente Es una muy buena idea Y eso es lo que le recomiendo a todos Y la razón es porque Al mínimo Aunque si el abogado te dice Que no hay nada que se puede hacer en tu caso Al mínimo uno sabe Que no hay nada que se puede hacer en el caso Así que no va a vivir con esta duda Pero varias veces Muchas veces Hay algo que se puede hacer en un caso Y un abogado al mínimo Aunque si una persona no tiene dinero Para la representación O no tiene bastante dinero En el momento para la representación Por parte de un abogado Abogados son caros Al mínimo saben que tienen un caso Así que ahora tienen un objetivo Tienen una idea Que se puede hacer con el caso de ellos Los titulares Los titulares de las representaciones De México en el exterior Estamos facultados Para ejercer algunas funciones De notario público Como son el otorgar Poderes generales O cartas poder Mismas que sirven Para autorizar a terceros Para que a tu nombre Puedan vender propiedades Recibir ayudas gubernamentales Cerrar cuentas de banco Tramitar divorcios O aceptar herencias En territorio nacional Los consulados También están facultados Para expedir testamentos Actos de repudiación De herencias Y autorizaciones Que otorgan Las personas Que ejercen la patria Potestad Sobre menores de edad O discapacitados There's a large amount Of information On our website That will help And all the forms Have all the instructions I mean Many times I will tell you When I need to find Something quickly I'll go to the instructions On the form Because they are so concise And so easy So So It can be a labyrinth People do perpetrate that But You can find your way through it Yo encuentro dos soluciones En este laberinto Legal de inmigración Certificar a notarios Imponiéndoles que tomen clases Talleres Y algunos exámenes básicos Que si lo pasan Entonces se les dé la certificación Con la Con la Exigencia De no cobrar Precios exorbitantes Sino precios módicos Esa es una solución La otra Que las organizaciones Y fines de lucro Se enfoquen más En esta necesidad De llenar documentos Y soliciten fondos Consigan fondos Para que en un abogado El que tengan allí Uno o dos No tenga que hacer todo el trabajo Sino que tengan personas Que puedan llenar los documentos Obviamente Para llenar documentos Hay que tomar ciertos Talleres Que dan créditos para eso Pues enviar a personas De su personal A tomar esas clases Y bajo la supervisión De sus mismos abogados No tener dos personas Que llenan documentos Tener cinco Tener diez Hay dos tipos de leyes En todo el país En cuestión de Consultantes de migración Uno es Donde se les permite Tener un negocio De consultantes de migración Con ciertas condiciones Y regulaciones Ese es el tipo de California La ley de California Donde uno que no es abogado Puede abrir un negocio ¿Verdad? Y consiguiendo su licencia Pagando su bono O su aseguranza Puede abrir un negocio ¿Verdad? Abiertamente Y anunciarse Como consultante de migración Legalmente El otro tipo de ley Que existe en varios estados Incluyendo Nuevo México No se permite ¿Sí? A ningún Que no sea abogado Abrir un negocio Para ser consultante de migración En otras palabras No hay forma De conseguir licencia De pagar aseguranza Bans Nada de eso No puede hacerlo La única forma Que puede Una persona Que no es abogado Hacer ese tipo de trabajo Es si está Bajo la supervisión O de un abogado O si es estudiante de ley O si es estudiante de ley Es bajo un profesor Abogado O si es un trabajador Que trabaja Para una agencia Que en inglés se le llama Una agencia Que califica O que está Certificada Por el departamento De migración La ley migratoria Es complicada Y se necesita Este entrenamiento Constante Mes tras mes Para mantenerse al tanto Ya existe un programa Del departamento De justicia Para autorizar A representantes legales Que han recibido La capacitación necesaria De modo que crear Otro sistema O sea Duplicarlo No es una solución Adecuada Sino que lo que hay que hacer Es buscar Más fondos Y crecer Que crezcan Los programas Que existen En las organizaciones Como la nuestra Que son Sin fines de lucro Muy emocionados Después De haber recibido Mi certificado De no poder Raspirar Al fin Y yo también Muy emocionada Estoy muy emocionada Muy contenta Sabina ¿Tienes una familia? 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 Los niños están muy emocionados. Nuestra misión es aprender, ser responsables y trabajar. Canta de tolentorizar, debo escribir, también leer, y en español vamos a cantar. Nuestra misión siempre será, en los idiomas poder hablar, debo escuchar, lo debe ser. Y así mi escuela mejor será, debo escuchar, lo debe ser. Y así mi escuela mejor será, ¡Coronario!